¿Ustedes sueñan con el amor de su vida? Algunos ya lo perdieron y otros sabemos que lo perderemos un día no muy lejano. Ustedes conseguirán cosas, nosotros ya las perdimos. Ustedes sueñan, nosotros tenemos recuerdos alegres y tristes. Ustedes esperan el hijo que vendrá, nosotros ya los perdimos. Es muy triste a esta edad que cualquier letra nos retrotraiga lo vivido en más de seis décadas, donde el dolor pasado supera con crece las alegrías. No soy un pesimista, soy realista. Los achacos del cuerpo a la larga impedirán que renueve el derecho que tengo actualmente, en vez de ser el sartén, seré una carga. Dejaré de ser el árbol que enfrenta la tempestad para ser una hoja a su merced. Dejaré de caminar erguido y lo haré encorvado, pero no por vergüenza, es mi destino. Al día de la fecha no soy un jubilado. En pocos días lo seré. Y la verdad es que no estoy preparado mentalmente para ello. Pero si la vida es justa, recibí lo que sembré. Y cuando lo hice, cuidé que éstas germinaran y crecieran brindándoles amor y cariño junto a mi esposa, que me acompaña hace cuarenta años. El día que exhala mi último suspiro, ruego que la compensación monetaria que entregue el gobierno me permita contar con alguna moneda en el bolsillo para pagar el pasaje al barquero Caronte. Y así mi alma no tenga que vagar por cien años en las riberas del Laqueronte, según la mitología griega. Me jubilé hace una semana, después de trabajar desde los doce años durante cuarenta y ocho, treinta de ellos como camionero, en promedio dieciséis horas diarias. Aclaro, tengo sesenta años, con lesiones cervicales, diagnóstico clínico cirugía y lumbares. Imaginen mi alegría el día que recibí la notificación, pensando que podría descansar, tanto física como mentalmente. Iluso de mí, la realidad es otra. Cuesta habituarse a otra forma de vida que no sea la de trabajar, cumplir un horario. La familia debe modificar su rutina y esto implica que no pueden descansar como antes lo hacían. Deben preocuparse de alimentarnos y soportar nuestra presencia con nuestra mirada atenta a todo y nos reprochan por ello. ¿No pueden entender que nuestra vida dependía de ser observadores en nuestra actividad pasada y son hábitos difíciles de olvidar? Ni en las cárceles deben pretender imponer unos programas de actividades tan estrictos. De día no puedo ver una serie porque el horario coincide con la novela X, con los dibujitos y por mi sordera el tema volumen es una lucha. Y en las noches debo ser más sigiloso que un ladrón cuando debo visitar el sanitario varias veces. Y lo peor de todo, por el trabajo debía privarme de hacerlo y ahora no puedo beber un vino de tal precio por lo poco que gano. Solo otro jubilado o un extraterrestre puede entender por lo que estoy pasando. Ya me habituaré a esta vida desconocida para todos, pero de una cosa estoy inseguro. Tengo el número perdedor. Por favor, no me hagan caso. Son ideas de reciente jubilado. Todo está de bien. No debo mendigarle a nadie. Para eso, cobro mi jubilación. Ok. ¡Gracias por ver el video!